El Pado Mayor Tumba, pava, cucuyé Es el Pado Mayor, caramba Tiene la raíz para alimentarme a mí Tumba, pava, cucuyé Pero que tumba, pava, pava, cucuyé Espíritu, aléjate de mí No te quiero ver jamás En mi camino a ti Tumba, pava, pava, cucuyé Que tumba, pava, pava, cucuyé De la raíz del palo a cucuyé Me quiero alimentar para estar bien fuerte ¡Sí! En el piano Pongo en rea, caramba ¡Sí! El Pado Mayor El que menea las raíces del piano Con notas Tumba, pava, cucuyé Que tumba, pava, pava, cucuyé Que tumba, pava, pava, cucuyé Tumba, tumba, tumba y tumbela Tumba, tumba, tumba y tumbela El palo mayor El palo mayor me dice Tumba,iage, tumba, pava, tumba, tumba y tumba, tumba y tumba y tumba y assessing Tumba, critica ¿Sí? Tumba, pesúcar A Cucuyé, que toma palo para ver A Cucuyé, que toma palo A Cucuyé, que toma palo para ver 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 ¡Bueno! 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 ¡Bueno!